que sale el 75-73 que es el lotero y que vale 5 mil pesos pues este nosotros lo estamos dando en 2200 al público y le compite totalmente a lo que quiere decir que estamos entrando en el mercado ya con estos productos de manera más barata y ya en este año ya empezaron a solicitarla por tres veces porque el lotero se siembra, se cosecha pronto y se vuelve a tembrar el tumbador y los normales que vienen siendo para los cueitos los de batalla que es el 318 y el 337 y los amarillos que es el elegido que es este este es el elegido, es uno de los plus que traemos y el H386 que viene siendo el INFAP que está hasta el final de la tabla este, bueno cuando nosotros empezamos a cuando nosotros empezamos a sembrar queremos sacar el diñe bueno, les voy a pasar aunque la mayoría de aquí según estaba leyendo las estadísticas son 17 mil hectáreas que se dedican a la producción de forraje para los paleros como le dicen para los ganaderos pero como le dices tu bueno, entonces les voy a pasar un costo para producir un volumen de 11 toneladas de grano o en su caso van a detenerse para no aplicar la cosecha o hasta cuando ustedes lo aplican para para más o menos que vean los costos de cocina yo les presento un volumen de 11 toneladas de grano con este paquete más o menos le pongo por hectárea 500 pesos nosotros en los altos rendimientos tenemos que sacar análisis de suelo muchas veces nosotros estamos mandando al campo todos son tienen bastantes superficies es muy conveniente que empiecen de un análisis de suelo para que vean qué tanta un diagnóstico de cómo está y qué le hace falta de otra manera nomás nos lanzamos a producir de manera gastamos todos los insumos son muy caros y le inventamos un insumos que no lo requiere el subsuelo de 2,100 pesos un rastreo de 1,100 una nivelación la siembra cuando nosotros metemos las sembradoras debemos de meter sembradoras de precisión que son las de la Yundir que viene siendo las de la Yundir y esas sembradoras qué es lo que tienen los que nos permiten sembrar en un hilo meterlo a la profundidad que nosotros dejamos pero más importante es que el fertilizante nosotros lo metemos a 5 centímetros de la semilla debajo de la semilla entonces es bien importante que nosotros sembremos con sembradoras de precisión la semilla que nosotros recomendamos para tener altos rendimientos es el elegido y el heredero nosotros aplicamos para este paquete de 11 toneladas 1.5 gustos que viene siendo 3,300 y trae 60,000 entonces si siembran si siembran uno y medio les da 86,000 plantas la semilla tiene que ser esta nosotros le damos por los costos que aquí manejamos le damos la oportunidad de que tengan más productividad la aplicación de herbicida nosotros lo manejamos con la maleza preenergente y el control de plagas en 1700 y en 1200 la fertilización la fertilización es bien importante fíjense bien para la siembra en esta en esta de 11 toneladas vamos a sacar la fórmula para la siembra de la 21 de 17 0,3 que son 21 unidades de nitrógeno 17 de fósforo y 0,3 de potasio para esto vienen 325 kilogramos y nos dan un costo de 4,225 en banda a la siembra también debemos de aplicar lo que es este fertilizantes ya este fertilizantes menores que viene siendo en 40 kilogramos y también en la banda a 5 centímetros debajo y 5 centímetros a un lado de la semilla posteriormente tenemos ya cuando la planta tiene en B6 esto es en B5 y a un lado y acá está la siembra tenemos que aplicar la 3400 en once y también azufre 200 kilogramos en B5 y en B6 que es cuando la planta necesita más nutrientes y aquí estamos aplicando lo que es el guano el guano o el guano que le nombran al 32% ¿en qué consiste? consiste lo venden las 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 agroquímicas y pero se puede hacer de la manera de diluir un campo de agua o un busco de orea y aplicarlo le quitan la boquilla a la bomba y le aplican a un lado del lomo del tubo y ya con esto vamos a tener más más este mayores nutrición y vamos a aumentar la producción si nosotros queremos tener 2 toneladas la nutrición foliar en este caso debemos de hacer aplicaciones de fertilizante foliar que son 5 litros de la segunda y tercera hoja verdadera es cuando empieza que les comentaba el desarrollo 5 en la quinta y sexta hoja verdadera cuando tenga 5 y 6 y el desarrollo cuando tenga cuando tenga 12 y 13 hojas verdaderas esto si nosotros aplicamos 12 escardas que normalmente se debe aplicar llegamos a la cosecha es de 2,500 nos da un costo de 31,775 con 11 toneladas nos sale la tonelada en grano a 2,888 ustedes dirán bueno pero a mi que me interesa el grano si finalmente yo lo que me interesa es el borraje quítenle quítenle el gasto de la cosecha y pónganle hasta donde ustedes lleguen y bájenlo y de todos modos conviértanlo en toneladas de lo que ustedes tienen de borraje si sacan 70 toneladas se les están pagando a 1.7 o 50 toneladas que se les están pagando a 1.7 o a 1.3 multiplíquenlo y saquen si sacan 11 toneladas eso quiere decir que su rendimiento también en materia seca va a ser 11 toneladas de restrojo pero como es al 65% alcanza a subir a unos 40 50 o hasta 70 toneladas de borraje verde y para que más vamos a tener alguna pero fíjense somos así de no yo les estoy diciendo los pesos promedios ojalá los pueden vender entonces si queremos si somos más ambiciosos que es lo que debemos de tener siempre debemos de tener la mentalidad de que nosotros debemos de aplicar más producto y en qué etapa podemos aplicar más producto y para nosotros sacar más rendimiento fíjense el cambio si nosotros queremos obtener 18 toneladas de grano que serían 36 de materia seca y la materia seca se vende más cara pero vamos a obtener si son 18 toneladas ustedes obtendrían 70 y tantos toneladas de materia de borraje verde al 65% de humedad más o menos entonces que es lo que tenemos que hacer la asistencia técnica del subcueblo rastrae la nivelación y la siembra aquí ya cambia en lugar de meterle un bulto le vamos a meter dos ¿por qué? porque estos materiales aguantan si nosotros metemos 120 120 semillas y nos baja un 15% nos queda en 100 mil si tenemos un maíz que pesa una planta que nos pese un kilo ¿cuánto sacaríamos? 100 toneladas o 90 toneladas y este es el caso que ahorita ahorita las vamos a pesar y una planta de estas que es a un kilo las escogió Abraham yo no las no las fueron las que limpiaron siempre vamos a pesarlas vamos a pesarlas Abraham dice nomás a 30 litros de leche los toros a como están matados de 4 años 4 años bueno depende de la ganaría ¿cuántos van? ¿el canado de la mora? de ella ¿el toro? y yo de 20 ¿la pesa son la pesa? y aquí de los demás ¿son de don Teofilito? 30 ¿30? ¿cambia va? cambia ¿cuántos van? ¿cuántos van? ¿de de la mora? sí ¿de la mora? ¿de la mora? ¿van 3? me van 3.2 3.2 ¿cuántos son ahí? me van 3 3 me van 3.2 a ver 4 4 4 4 ¿no las cogieron eh? fueron las fueron las que salieron pues ahí en las cañitas 6 ¿son de las que quitaste aquí? 7 y 8 a ver si bien sígueme si se siente también si quieren estar ya 9 10 10 10 10 ¿sabemos que sale un poco? 10 ¿sí? 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 escogieron de la... ¿sí se vio? 10 está bien entonces no se escogieron para que más o menos vean fíjense la... la... no creo que se escogieron ¿no? 10 que rendimiento nos pudiera dar si nosotros quisiéramos obtener 18 toneladas de grano y le echaríamos 2 2,2 putos de maíz a 60 mil 2,400 porque esto vale estos putos 2,200 valen cada uno están más baratos y aquí los encuentran con... ¿señagro? con señagro entonces ese... ahí está el maíz amarillo que sacó son variedades que... que nosotros nos caracterizamos por... por producirlas a menor costo es importante que nosotros veamos lo que yo les decía a ustedes ingeniero este... ¿cuánto pueden sacar? pero fíjense ¿qué van a aumentar aquí? aquí eso es lo más de lo pesado es que está aquí 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 lo que la fertilización la fertilización ¿se han visto ¿se han visto este aplicar o ustedes han aplicado 600 kilogramos de de fertilizante en la sierra? no no bueno aquí está fíjense fíjense el rendimiento para llegar a 18 a 18 toneladas 600 kilogramos de la fórmula 21-17-7 ¿y cuánto aumentan? 7200 7200 el precio por toneladas nos sale en 2500 quiere decir que si nosotros en el mercado la damos a 5000 pesos es lo que está valiendo por ejemplo en grano si somos competitivos pero fíjense son 600 kilogramos de la fórmula 21-2703 son 40 en banda y son 350 en la B5 en la B6 que es cuando está más o menos escarbando cuando tenga 6 hojas ah pero entonces no está exactamente en la siembra si estas son en la siembra en banda la siembra 5 centímetros debajo del 5 a un lado y luego vienen más la 40 cuando aplica 40 la fórmula 40 que es de de elementos menores el fertilizante el boro el fierro el cobre el molesteno el zinc para qué nos sirve el zinc nosotros normalmente en fíjense cómo es importante cómo para qué nos sirve el zinc la mayoría de 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 todos los mexicanos nosotros este no sabemos para qué sirve el zinc pero el zinc aumenta las defensas para no enfermarnos entonces nosotros tenemos que consumir vitaminas o mucha gente defensas para no enfermarse de gripa en Estados Unidos no lo consumen por qué porque los suelos y los suelos y las aplicaciones ya llevan este producto entonces es conveniente aplicar zinc para nosotros tener buenos animales y que los animales tengan su carne y que la carne que comen los niños pues vayan vayan nutridas es una cabenica entonces aquí se recomienda cuatro aplicaciones cuatro aplicaciones de nutrición foliar de aplicaciones de follaje que son en la segunda hoja en la segunda de la tercera hoja que es cuando se forma la mazorca en la quinta hoja de verdadera que es cuando se forma las hileras y en la doceava y la tercera y en el peso del grano o sea si ustedes aplican cuando la floración cuando tenga en la espiga ya esté formado el grano va a empezar a aumentar el peso del grano en lugar de sacar si se puede si se puede sacar vamos a suponer que son diez o once toneladas entonces van a llegar a ser las dieciocho que nosotros habíamos comentado pero esto es total para que tú más o menos veas vean y los que tienen y los que recomienden porque a nosotros si aplican todo eso para un alto rendimiento pues nuestro material se va para arriba estos son los materiales yo les yo les les comento este es el elegido este es el heredero este es el elegido que es amarillo el heredero que es blanco y el 386 que es los del NIFAP todavía que está de la otra tabla y que también tiene muy buenos rendimientos compite pero compite con menos rendimientos que estos dos y también para forraje y para y para este y para sus animales resistente al fusario el el estos materiales ya hicieron la prueba con el NIFAP y sacaron menos del 5% de fusario esto quiere decir que está aceptable y el fusario es una de las principales este enfermedades que les cansan a los animales la micos micos soxina no Rafi entonces estos materiales ya están libres de fusario son resistentes al fusario entonces ahí lo ven ustedes ahí ven las plantas y si quieren le podemos no tienen por ahí la bonita entonces vamos a ver Entonces estos son los terrenos de aquí, fíjense las mafrocas que vienen formadas, esto todavía le falta para el silo Entonces estos son materiales nuevos propios de la empresa, pero ya se fueron evaluados por el instituto Entonces yo creo que aquí lo ven y está la respuesta a su pregunta Adelso, ahora el enloque, ahí están unos enloques como están Y pues lo más importante va a ser ahora que... Esto va a ser un chico, wow ¿Qué se le dio? ¿Qué se le dio? Y esto aquí el ingeniero Abram es el que le dio sentimiento y lo sembró Nosotros no tuvimos que ver nada, fue una siembra comercial donde quisimos poner aquí para que vean precisamente Para convencerlos de que nos ayuden a que todos los borrajeros lo siembren Y hacernos una agricultura, ganar ustedes y ganar también nuestros primeros No sé si tengan alguna duda ¿Qué población tiene? Esta población que ellos la sembraron con sembradoras de 90 mil Pero ya le hice una muestra a yo y tiene 75% Normalmente se pierde el 15% Eso lo deben ustedes de saber y deben de... Cuando ustedes quieran 90% al término, siembren un 15% más Y esta, le decía yo a Abram, mira Abram Esta, pero para él dice que tiene una sembradora de semeprecisión Le digo, agarra aquí una de precisión Y símbrale 120 mil plantas Por eso se pierden menos Y esta variedad aguanta 120 mil Él lo aguanta Los mayores rendimientos lo hemos obtenido Nomás sí, échenle la nutrición que aquí tenemos Esto es alto rendimiento, eh Y fíjense cuánto aumentan de 7200 a la que quiere ¿Anda compitiendo con este Ernesto Cruz? Estas son técnicas de alto rendimiento con respecto Yo estoy medio peleado con su sistema de alto rendimiento Ah, es que sí necesita llevar La sembradora, la fertilización, el agua Por eso estoy medio peleado Cuando uno tiene una otra otra condición como papel Es que, pero, pero Es que enciende No, no, no No, no, la, la Estas variedades Estas variedades Es rusticona Sí, pero le digo Es rusticona Pero si usted le aplica todo esto Tiene potencial genético para salir ¿Cuántos días se la cosecha? Para maíz para 133, 341 a 13 Para la cosecha Para así nada Para así lo ¿Cuándo lo sembraste, Abraham? El 20 de mayo El día de hoy tiene 100 días ¿Cuánto días se va a la 130? 103 días ¿Cuánto días se va a la 130? ¿Cuánto días se va a la 130? El 20 de mayo El 20 de mayo Sí, se va a 120 días septiembre en 82 días a la floración 82 días a la floración unos 40 días de formación del grano ahí están estas mínimas hay falta que las dejen un poquito más el elegido es uno de los países amarillos más rústicos son más atractivos por lo dulce pero cuando usted maneja si, no, no, perfecto ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos por las plagas? no, lo que se roban ah, sí que también es un problema aquí en nuestra región ah, donde quiera no creo que lo que se nos damos para la sombra no sé si quieren ver las cabeceras de las otras variedades ¿cuántas le aguanta? si lo aplica o sea, eso es lo que usted tiene 100 mil plantas échale el fertilizante adecuado y le igual a bueno, no me duda las 200 una más cerca de 200 y 100 mil plantas pero pero le igual a ¿cuántas le aguanta? ¿cuántas le aguanta? Gracias por ver el video